Nos encontramos en el barrio San Blas, a la altura de la calle 131 y el arroyo Las Conchitas, para que la gente se ubique. Estamos trabajando las obras con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, concretamente con la Secretaría de Integración Sociourbana, y son obras que benefician a los vecinos, porque son cuatro manzanas, vecinos que están ubicados en cuatro manzanas, que no tenían agua, cloacas, también incluye el alumbrado público, las veredas, el pavimento de conectividad, el pavimento ribereño, pero lo importante es destacar lo que va a cambiar la vida de estas familias. Se están haciendo obras de pavimento, llevamos aproximadamente 400 metros de hormigón sobre la calle 47, entre 131 y 136. Ya estamos trabajando también el movimiento de suelo en la calle que nosotros llamamos ribereña, que es la calle costera, la calle 47, que está a orillas del arroyo Las Conchitas. También así llevamos aproximadamente 700 metros de instalaciones de agua y cloaca en el barrio. El proyecto incluye la pavimentación de, son seis cuadras de hormigón, así que estaríamos por la mitad, un poco menos de la mitad hoy en día, así que con los tiempos estamos muy bien. El barrio está dentro de un registro que se llama registro de barrios populares, que en realidad de esta parte de la obra es una parte pequeña, pero por gestiones del municipio nos permitieron ampliar. Nosotros planteábamos que en realidad el barrio, además del sector que comprende el registro de barrios populares, el resto de los vecinos también estaban mejor, así que Nación lo comprendió y ampliamos la obra. Agua, cloaca, alumbrados, pavimento, que esta es una primera etapa. Después hay una segunda etapa, que es más espacio público y traslado de algunas viviendas que no pueden estar a la vela del arroyo. ¡Gracias!